Bienvenidos nuevamente a American Spaces on Air. Este es un esfuerzo compartido entre el Instituto Chileno Norteamericano en Santiago y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, con la colaboración de los American Spaces a lo largo y ancho del país y la Embajada de los Estados Unidos en Chile. Para más información sobre los organizadores, colaboradores e invitados en esta entrevista, pueden visitar los enlaces en la descripción de este video. Muy bien. Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Ariela Vergara. Ella es Bioinformatics Engineer de la Universidad de Talca, Ph.D. en Applied Sciences de la Universidad de Talca, con un postdoctorado en el National Institute of Health, Bethesda, en Estados Unidos 2014 y 2015, y un postdoctorado en Kansas State University, Manhattan, en los Estados Unidos, de 2015 a 2016, en el Institute of Computational Comparative Medicine. Bien. Muy bien. Bienvenida al programa, Ariela. ¿Cómo has estado? Muchas gracias. He estado muy bien. En pandemia teletrabajo, pero haciendo la ciencia que me gusta hacer. Muy bien. Buenísimo. Bien. Comencemos esta entrevista con, por supuesto, conversando un poco sobre ti. Sí. Cuéntanos, ¿cómo te interesaste en el mundo de la bioinformática? Bueno, mi interés por la bioinformática partió en el año 2003, cuando me tocó ingresar a la universidad. Y, bueno, soy talquina. Entonces fui a la Universidad de Talca a ver la oferta de carreras que había en este tiempo. Y apareció la carrera de ingeniería en bioinformática, que era la primera en Chile y en Latinoamérica. En ese momento vi una imagen donde podía haber una proteína saliendo de un computador, y entendí un poco que la bioinformática se debía a esa fusión entre la biología y las herramientas computacionales para responder preguntas que eran de interés biológico y muy relacionado, quizás, en la época en que estaba apareciendo el genoma humano. Así que fue súper motivante para mí pensar en una carrera futurista. Y un amigo también me habló de que la bioinformática era la ciencia del futuro, y que sería bueno tomar a lo mejor un desafío de estudiar una carrera única a nivel nacional. Súper. Muy bien. Tomando esto en cuenta, ¿en qué áreas podemos encontrar, para las personas que generalmente no sabemos sobre estos temas, ¿en qué áreas de nuestra vida o nuestra cotidianidad podemos encontrar a la bioinformática? Sí. Bueno, la bioinformática, en el fondo, es una disciplina que nos permite procesar distintas informaciones biológicas, utilizando herramientas computacionales, como decía anteriormente. Y hoy en día es una disciplina súper potente, porque en el fondo, gente que trabaja en laboratorio desarrolla distintos experimentos en distintos organismos y tratan de explicar ciertos fenómenos, pero ellos no pueden ver el fenómeno en sí a nivel atómico, que es la base esencial de cualquier molécula, de cualquier proteína. Y en esa área, la bioinformática estructural, que es a la que yo me dedico, puede explicar entonces cómo los átomos se comportan en nuestro organismo, y cómo se pliegan, cómo se van uniendo los átomos para coordinar aminoácidos, que constituyen luego las proteínas. Describir todo esto utilizando experimentos computacionales ha resultado ser muy eficiente, porque en el fondo podemos complementar la información con datos que se realizan en laboratorios, en laboratorios experimentales o húmedos, como llamamos nosotros, y en el fondo ese puede ser un gran aporte que ha venido haciendo la bioinformática. Y hoy en día está muy de moda la secuenciación de genomas, y también ahí los bioinformáticos cumplen un rol muy relevante, porque son capaces de procesar la codificación en el fondo que trae un genoma, y entender ciertas alteraciones, y en el fondo ver cómo se codifican las proteínas. Súper, ese es un beneficio súper interesante que proviene de todo esto. ¿Cuáles podrían ser otros beneficios que podríamos ver en el futuro gracias a la bioinformática? Sí, hoy en día también la bioinformática ha entrado fuerte, quizás en la parte de biomedicina, en entender cómo se procesan datos de pacientes, y poder almacenar los bases de datos, llamas globales, y de esta manera tener un registro de los pacientes, de su información, de ciertas patologías que ellos tienen, todo ese tipo de procesamiento lo pueden realizar también personas dedicadas a la bioinformática. También hoy en día han aparecido un montón de empresas biotecnológicas, y también ahí los bioinformáticos cumplen un rol, donde son capaces de predecir o hacer el diseño e ingeniería de proteínas, tratar de hacer proteínas que cumplan un rol con una función más potenciada. Y todo eso, como ya te decía, a través de simulaciones, experimentos computacionales que permiten en el área de ciencia ahorrar reactivos, personal, y hacer una ciencia quizás que avanza mucho más rápido, porque somos capaces de procesar un montón de información utilizando computadores, y luego decir a los experimentalistas que ellos no tienen que probar un pool tan grande de proteínas, por ejemplo, sino que solo se enfocan en una que nosotros hemos logrado analizar utilizando herramientas en el área computacional. Súper. Mencionaste hace un momento la biomedicina, ¿correcto? Sí. Bien. ¿Qué otros vínculos existen entre la biomedicina y la bioinformática? En este caso, bueno, mi curiosidad va más hacia lo que está sucediendo en este momento en el mundo con la situación de la pandemia. ¿De qué forma apoya la bioinformática en este momento? Bueno, la bioinformática, cuando nació ya en el proyecto Genoma Humano, se sabía que logramos, los bioinformáticos podíamos ayudar al procesamiento de muchos datos, y en el fondo, para el diseño de un fármaco, el diseño de una vacuna, son distintas etapas, y la bioinformática puede cumplir un rol en la etapa inicial, donde entender un poco cómo es el genoma de ciertos virus, de ciertas bacterias que nos atacan, y poder en el fondo entender su estructura, y poder aportar en el diseño de un fármaco, conociendo la información biológica que está detrás del genoma de un virus, por ejemplo, y luego nosotros podemos hacer predicciones de una molécula tipo fármaco que puede venir a inhibir la función de un virus, como es el caso del virus de SARS-CoV-2, y ahí hay mucho rol, o sea, en el secuenciamiento de genomas de virus, en la que tú tienes que entender este mecanismo de infección a través de proteínas, también lo hace el área de la bioinformática. Es muy interesante, en especial porque para las personas comunes generalmente solemos pensar que quizás son solo los doctores los que tienen que ver, o científicos los que tienen que ver en el desarrollo de una vacuna o de un medicamento, y resulta que la ciencia es tan amplia y hay tantos aspectos que tienen que intervenir juntos para poder ofrecer este tipo de resultados. Es grandioso. Sí, la verdad es que la bioinformática está en la primera etapa del diseño del fármaco, y piensa tú que si queremos probar o sintetizar distintas moléculas, pueden hablar fácilmente en un rango de miles hasta millones de compuestos, y nosotros somos capaces de procesar interacciones entre proteínas y esos compuestos tipo fármaco, y poder luego seleccionar quizás 10 candidatos que son los que luego pasan a un estudio de laboratorio. Entonces, utilizando toda la plataforma que nos ofrecen los computadores hoy en día, podemos hacer esos experimentos a través de software que nos permiten visualizar proteínas, ver su estructura en tres dimensiones, y responder varias hipótesis, que en el fondo en complemento con un grupo experimental, nos llevan a solucionar un problema tan clásico como encontrar la solución para ciertas patologías. Súper interesante. ¿A qué te dedicas en este momento dentro de la universidad? Como tú decías al inicio, después de estudiar la carrera de Ingeniería en Bioinformática, realicé un doctorado en Ciencias Aplicadas, donde me especialicé en el estudio o en el uso de herramientas computacionales para estudiar fenómenos biológicos, y de ahí empecé a indagar en el mundo de las proteínas. Y bueno, las proteínas son básicamente pequeñas maquinarias que están en nuestro cuerpo y que nos permiten mantenernos vivos, que cumplen un montón de funciones esenciales en nuestro organismo, y fue así como fui trabajando en distintas proteínas, estudiando distintos complejos, y me llegué a especializar en unas proteínas que se localizan en las membranas de nuestras células y que cumplen roles súper importantes en el transporte de nutrientes que pueden ser esenciales en nuestro organismo, o también en sacar componentes indeseados. Entonces lo que he hecho últimamente es aplicar distintas metodologías en el área de la bioinformática y simulación molecular para entender cómo estas proteínas se plegan, cómo estas proteínas interactúan y adoptan distintas conformaciones para, en el fondo, entender cómo ellas participan en ciertas patologías, cómo ciertas mutaciones pueden alterar su función. Eso está genial. De verdad, suena súper interesante. Muy bien. Queríamos conversar también un poco sobre tu experiencia en los Estados Unidos. Bueno, tuviste dos postdoctorados en los Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Cuéntanos un poco sobre ellos. Sí, bueno, cuando terminé mi programa de doctorado, me quedé un poco pensando qué voy a hacer en mi futuro. Siempre me gustó mucho estudiar, así que cuando vi la opción de realizar un postdoctorado, recibí una invitación de una profesora que venía de Alemania y se estaba insertando en el National Institute of Health, en BEDESDA, y ella era una especialista en bioinformática estructural y en proteínas de membrana, que es a lo que yo hoy en día me dedico. Y ella me invitó a ser parte de su grupo y me fui a Estados Unidos inicialmente por un año. Trabajé en su laboratorio y, bueno, aprendí un montón acerca de herramientas y de software de vanguardia para el estudio de proteínas. Y luego, una vez que culminé mi primer postdoctorado con ella, recibí una segunda invitación de Kansas State University y allá me fui a especializarme un poco más en simulaciones moleculares también para estudiar proteínas. Fue una etapa súper linda, enriquecedora para mí como investigadora y también fue todo un desafío aprender una cultura diferente, hablar un idioma que no es fácil a veces. Y, bueno, todos esos desafíos los podés sortear muy bien. Estuve dos años, nueve meses en Estados Unidos y la última etapa fue súper, bueno, fue una etapa llena de emoción para mí y para mi esposo porque nuestro primer hijo nació en Manhattan, en Kansas. Muy bien. Llegaremos a ese detalle un poco más adelante. Pero, mientras tanto, me interesa mucho lo que mencionabas sobre el inglés. Cuando te fuiste a los Estados Unidos, ¿ya tenías conocimientos en inglés? ¿Consideras que tenías un inglés avanzado? ¿Cómo te sentías con el idioma en ese momento? Sí, bueno, yo creo que el idioma inglés es un desafío para todos. La verdad es que durante mi carrera, en el pregrado, todos los textos que estudiaba estaban en inglés. Creo que estaba muy entrenada para leer artículos científicos, pero la parte de hablar y el listening no era lo mío, no era tan fuerte. Pero llegando allá, creo que la gente es muy solidaria en el sentido de esperar tu tiempo para entenderte. También fui aprendiendo cada vez más lenguaje científico. Esa parte la pude manejar muy bien. Eran palabras que conocía y podía exponer resultados, las investigaciones que hacía. Tenía reuniones de laboratorio cada semana. Entonces, eso me ayudó a practicar mi inglés. Y también en el NIH, a todos los investigadores extranjeros de la Facility, de poder hacer cursos de inglés. Y ahí tuve una profesora americana que me ayudó, no sé, a adquirir más fluidez y a soltar un poco con el idioma. Muy bien. Para las personas que se sienten quizás inseguras con sus habilidades en el inglés, ¿cuál sería tu consejo? Bueno, la verdad es que el inglés es entrenamiento. Como sugieren muchos los profesores, es escuchar música, es mirar películas. Y en el fondo, atreverte. Mi profesora de inglés en Estados Unidos me dijo siempre que cuando tratas de practicar el inglés y hablarlo, debes considerarte como una actriz o un actor que está interpretando los sonidos, está interpretando quizás modismos que son clásicos. Y todo eso, bueno, lo fui haciendo, tratando de interactuar con otros estudiantes de doctorado, de postdoctorado que venían de otros lugares del mundo. Y sabíamos que ninguno era experto en inglés, así que lo intentábamos y logramos comunicarnos. Así que finalmente es solo práctica. Es un desafío enorme, pero con práctica se logra. Genial. Y tus colegas, durante los postdocs, eran también personas, me imagino que de todas partes del mundo, ¿correcto? Sí. En el NIH hay aproximadamente 17.000 a 20.000 científicos. Y yo creo que el 70% son extranjeros. Así que, bueno, yo me relacionaba con personas de Italia, había gente de China, gente de la India, y con ellos fuimos entablando cierta amistad y aprendiendo otras áreas del lenguaje. Porque ya te decía que el lenguaje técnico, uno lo va aprendiendo en su carrera, pero hay cosas más cotidianas, donde ya empiezas a hablar en torno más de amigos y contarte cosas que son palabras que quizás no conoces. Pero eso todo se va logrando con relajarte, con tratar de juntarte con gente que te haga sentir cómodo. A veces creo que para la mayoría de los que llegamos a Estados Unidos nos cuesta un poco interactuar con los nativos, pero está la facilidad de que hay tanto extranjero y que tú quieres conocerte, quieres conocer otra cultura, hablar con ellos, que en el fondo todos sabemos que no somos expertos, pero podemos comunicarnos. Dijiste, quieres conocerte. Te refieres a que estar en una experiencia en el extranjero te hace también conocerte a ti mismo o darte a conocer. Sí, eso es un muy buen punto. Yo creo que antes de viajar a Estados Unidos tenía un montón de miedos, de incertidumbres propias, de quizás sentir que porque estoy en Chile, en un lugar tan alejado de un país más desarrollado como Estados Unidos, quizás puedo tener ciertas valencias. Y estando en Estados Unidos me di cuenta de que tenía un montón de habilidades en el área de bioinformática, que es a lo que me dedico. También fue lograr todo el desafío de comunicarme con otras personas, de ir al médico, de ir al supermercado, de comprar. Entonces fui venciendo un poco mis miedos y me fui conociendo a mí misma de todas las cosas que podía llegar a hacer. Eso creo que resultó muy motivador y me ha otorgado una seguridad para enfrentar la vida después de esa experiencia. Sí, es algo muy común que comentan las personas que he tenido la posibilidad de entrevistar hasta ahora. Estas experiencias de internacionalización hacen despertar ciertas cosas de las que quizás no éramos capaces antes de viajar, pero la experiencia lo logra todo. Sí, eso es muy cierto. Creo que al final al estar ya inserto en la cultura y tener que hacer las cosas no tienes otra opción. O sea, tienes que comunicarte, tienes que atreverte a hacer muchas cosas que quizás ya la timidez como que uno la va perdiendo. Y ya te digo que a mí me ayudó mucho ir específicamente a Estados Unidos porque Estados Unidos es muy multicultural y sobre todo en el área científica creo que te relacionas más con extranjeros que con nativos. Entonces eso me hizo perder el miedo y sentir que estábamos todos en los mismos desafíos y que en el fondo uno a otro nos podíamos ayudar. Así que para mí fue súper enriquecedor. Bien. Y estuviste ya un poco más de dos años, ¿correcto? Sí. Sí. Casi tres años. Casi tres años. Muy bien. Fuera de lo que fue la experiencia profesional, ¿cómo describirías la vida en Estados Unidos? Bueno, sentí que la vida en Estados Unidos era muy cómoda, me gustaban los amplios espacios que puedes tener en todo, la seguridad de levantarte por la mañana, ir a correr, lugares muy seguros, toda la facilidad cultural, viví un año en Bethesda y eso es al lado de Washington, D.C., tuve el acceso a un montón de museos, parques, tienes toda esa facilidad que también permite como relajar un poco tu mente después de todo el estrés del trabajo, también vas conociendo, eso para mí fue súper enriquecedor. Genial. Nos contabas también un poco que tu familia se expandió mientras estuviste en Estados Unidos, tuviste un hijo con tu esposo, ¿cómo es esa experiencia de, tú sabes, expandir la familia en el exterior? ¿Cómo? Bueno, al inicio fue motivar para nosotros como familia con mi esposo irnos a Estados Unidos, él también hizo un postdoctorado allá, así que nos acompañamos bastante y estando en Kansas, creo que la vida tan relajada que sentimos en ese lugar nos hizo decidirnos a tener un hijo y fue así como nuestro pequeño Nicolás nació en Manhattan, Kansas, fue una experiencia súper linda, me sentí como súper protegida por las amistades de ese tiempo, por las personas, en Manhattan no había muchos extranjeros y éramos muy pocos los latinos, entonces resultábamos de cierta forma exóticos, así que tuvimos un muy buen trato en los hospitales, con los médicos, dentro de la universidad, fue una etapa muy bonita, mi hijo nació como ya te digo en un ambiente súper cálido donde sentimos la protección y la ayuda de mucha gente. Genial, muy bien, y ahora háblenos de tu regreso a Chile después de estos dos años, ¿cuáles son las oportunidades que crees que se abrieron para ti después de haber participado en estos dos postdoctorados? Sí, yo creo que para mí como científica fue una experiencia que me hizo potenciar mi currículum estando en Estados Unidos, considerando todas las facilidades que hay a nivel económico para hacer ciencia, que quizás eso está un poco más restringido en nuestros países, creo que pude lograr publicar muy bien, trabajé con investigadores muy connotados en el área a la que me dedico, así que eso por supuesto que potenció mi currículum y cuando decidí volver a Chile postulé a la misma universidad de Talca, yo sabía que estaban reclutando exalumnos y me pareció una buena oportunidad de volver a mi casa, fue, no quiero decir que es fácil porque entré en una competencia, pero ya me sentía mucho más segura y creo que las personas que evaluaron mi currículum sintieron el crecimiento que tuve en Estados Unidos, fue súper potente para mí, aparte en el tiempo que tuve en Estados Unidos gané un premio para Mujeres en Ciencia, el premio L'Oreal Unesco, entonces eso también potenció un montón mi carrera y también me hizo sentir segura que a lo mejor todos los conocimientos que había adquirido en mi casa de estudio, en la Universidad de Talca, más toda mi experiencia en el extranjero y todo el potencial que otorgaba ese premio, me hizo volver muy segura a mi país de origen, así que me recibieron muy bien en la universidad, entré como profesor conferenciante al inicio y bueno, después de tres años de evaluación, hoy ya pasé a la planta, así que creo que he hecho un buen desempeño dentro de la universidad y yo estoy muy contenta de poder aportar con todos los conocimientos que adquirí en el extranjero también al desarrollo científico acá en Chile. Genial, volveremos a la universidad en un segundo, sin embargo, me gustaría que me contaras sobre ese premio. Sí, bueno, el premio L'Oreal UNESCO ha sido súper importante para mí, recibí el primer premio en el año 2013 estando en Chile como alumna de doctorado, bueno, L'Oreal y UNESCO proveen financiamiento o un premio para mujeres científicas, pues se premia un poco el esfuerzo laboral y también tu historia como persona y gané ese premio estando en Chile y luego cuando estaba en Estados Unidos me avisaron que por primera vez se iba a seleccionar distintas candidatas que habían ganado un premio en sus respectivos países y iban a elegir tres por continente y bueno, yo envié mi currículum, hubieron 115 postulantes y quedé seleccionada como una científica de talento emergente, así se llamaba el premio y tuve que ir a París, me premiaron, tuvo una semana de coaching donde nos entrenaban a ser una líder en ciencia, a mostrar nuestro rol tan importante que hacemos las mujeres en distintas disciplinas, así que fue algo súper motivador para continuar mi desempeño como científica. Maravilloso, de verdad es una muy interesante historia y ahora, habiendo ganado este premio y participado en estas dos experiencias de postdoctorado en Estados Unidos, ¿cómo te sientes de poder retribuir directamente en la universidad donde estudiaste con tus conocimientos y con lo que has aprendido hasta ahora? Sí, bueno, yo le tengo un cariño enorme a la Universidad de Talca en mi casa de estudio y cuando era una alumna de pregrado y quizás paseaba por los laboratorios, yo me decía a mí misma que me gustaría desarrollar mi propia línea de investigación, tomar un tema, tener estudiante, he soñado un poco con eso y creo que todo se ha hecho realidad. Yo me siento súper contenta de poder aportar a nivel científico en la Universidad de Talca, pero también creo que hacer ciencia desde regiones es algo que nos debe ir marcando como chilenos que hacemos digamos postdoctorados o especializaciones en el extranjero de manera de aportar y demostrar que en regiones también hay gente muy buena, descentralizar un poco toda la potencia científica que está en Santiago y venir a hacer cosas que aporten y que hagan crecer universidades a nivel regional. Para mí ha sido muy gratificante estar en la Universidad de Talca, he tenido un apoyo enorme, bueno, también he logrado financiamiento gubernamental para hacer mis investigaciones así que ha venido como un poco como un buen tiempo para mí en el que he sentido el respaldo de la universidad y también he podido tener mi propio financiamiento para desarrollar mis ideas, contratar gente, tener mis estudiantes y desempeñarme como una investigadora. Muy bien, ahora que tocamos esa parte de lo que estás haciendo actualmente, quisiera saber, ¿guardas vínculos o mantienes sociedades con personas con quienes hayas hecho relaciones en el exterior? Sí, por supuesto que las personas con quienes realicé mi postdoctorado, específicamente Jeff Comer, de Kansas State University, mantenimos el vínculo, hemos seguido desarrollando algunas investigaciones juntos, tenemos una publicación reciente, creo que para mí ha sido muy importante mantener ese nexo porque, bueno, podemos complementar quizá la capacidad o los beneficios computacionales que ellos tienen con los dineros que ya te digo que son mucho, hay mucho más financiamiento en Estados Unidos, entonces podemos en el fondo complementar estudios que se realizan tanto en Chile con las capacidades de cómputo que tiene Jeff en su laboratorio, así que sí, he mantenido ese vínculo. Súper, muy bien, y en cuanto a los aportes que has hecho a la universidad, ¿cuáles consideras que son los más importantes? Bueno, creo que los aportes es ganar proyectos en Fondesit, que es lo que nos mide un poco a todos como científicos, creo que la universidad apuesta por traer gente que en el fondo va a poder traer recursos para hacer buena ciencia en regiones, así que ese ha sido uno de los principales aportes, también hago clases en la Escuela de Ingeniería en Bioinformática y soy investigadora del Centro de Bioinformática, Simulación y Modelado de la universidad, así que con mucho cariño enseño a mis estudiantes todas las habilidades que aprendí en mi pasantía o en mi tiempo de prodoctorado en Estados Unidos, así que he contribuido con el desarrollo de personas que se van a dedicar al estudio de distintos sistemas biológicos usando la bioinformática, y por supuesto que he contribuido con acrecentar la cantidad de proyectos que tiene la universidad y el desarrollo científico que es tan importante. Muy bien, ya como para ir cerrando la entrevista, me gustaría saber, bien, nos has comentado sobre cómo despertaste tu interés por la bioinformática y de tu experiencia en el exterior y por supuesto cómo ha sido retribuir todos esos conocimientos en la universidad que fue de tu casa. ¿Cuál sería tu consejo para todas las personas que estén interesadas en estudiar una carrera en ciencias y por supuesto estudiar en los Estados Unidos? Bueno, creo que todos los que tienen esa alma curiosa, ese espíritu curioso, lo que nos marca un poco como científicos de hacernos preguntas, tienen que seguir por esa línea. Siempre apoyo mucho toda la difusión que se hace en colegios tratando de motivar a los chicos a que estudien una carrera en ciencia. Hoy en día con la pandemia nos damos cuenta de la importancia de tener científicos de calidad que puedan solucionar problemáticas tan graves como el COVID, así que yo motivaría a los chicos y lo incentivaría a que en el fondo estudien una carrera ligada ya sea a la química, a la física, a la biología y por supuesto creo que tener esa experiencia en el extranjero y especialmente en Estados Unidos es súper enriquecedor. Creo que marca un desarrollo profesional diferente y un desarrollo personal también que te hace sentir mucho más seguro como lo decía anteriormente. Así que hay un montón de becas, hay un montón de oportunidades, hay un montón de vínculos que se pueden establecer. La gente en Estados Unidos siempre está muy receptiva a atraer extranjeros porque en el fondo vamos a aportar, aportar los conocimientos que adquirimos en nuestros países y hacer que en el fondo el desarrollo científico en Estados Unidos sea tan potente por todo el aporte que traen los extranjeros. Así que creo que no hay que tener miedo que las oportunidades en la vida a veces están y esos desafíos hay que tomarlos con seguridad y entusiasmo. Muy bien. Y por último me gustaría saber desde tu percepción cuál es el futuro de la bioinformática. El futuro de la bioinformática es enorme. Bueno, al inicio pensábamos que era el estudio de proteínas ya te decía utilizando el computador luego nos fuimos dando cuenta que también teníamos mucho que decir en el estudio de genomas de evolución de entender cómo los organismos se van adaptando y cómo poder mejorar esas adaptaciones. Hoy en día los bioinformáticos han tenido un rol ya más bien en centros de salud con el procesamiento de datos biológicos y yo me atrevería a soñar que la bioinformática puede ir mucho más allá a través de la robótica que permita en el fondo hacer cada vez más predicciones en el área de salud de ciertos pacientes utilizando toda la tecnología informática y logrando tener una persona que pueda procesar la información biológica. Yo creo que el futuro de la bioinformática es amplio creo también que tenemos mucho que decir en el desarrollo de empresas ya sea en el área de agronomía de biotecnología en el área vitivinícola por ejemplo hablando de la zona centro creo que hay mucho aporte que podemos hacer ya que es una profesión multidisciplinaria donde aprendemos un montón de herramientas que en el fondo nos permiten solucionar un problema. Estamos diseñados para eso. Súper interesante y de verdad genera muchísima curiosidad saber mucho más sobre esta carrera. Así que bien las personas interesadas en estudiar una carrera como esta solo debemos recordar por supuesto atrevernos y seguir el instinto de abocarnos a lo que nos interesa y por supuesto muy importante aprender inglés. Ariela muchas gracias por habernos acompañado hoy de verdad esperamos que tengas un muy buen día aprendimos mucho en esta entrevista y bueno de nuevo gracias por acompañarnos. muchas gracias a ustedes por la invitación y por poder contar mi experiencia que para algunos puede resultar muy exitosa de ir a Estados Unidos y luego volver a hacer un aporte a nivel nacional. muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a todos a todos a todos